¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Angustiado, el hijo caminó hacia el Bólgota. Angustiado y afligido, nos abrió. Como cordero, fue llevado al matadero. El hijo, y como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Él creó su altar sobre una cruz. Dios, su vida, Dios, su sangre, se sacrificó. Por mí, por mí, por mí, por mí, se sacrificó. Se sacrificó por mí. Esa sangre, derramada, que Jesús vio en la cruz. Ha subido hacia el cielo y el Padre recibió. Su sacrificio, su sacrificio fue perfecto. Por él nos salva, nos limpia, comprados somos. Dios, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Por esa sangre, glorifiquemos a Cristo. Él creó su altar sobre una cruz. Dios, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, se sacrificó. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, se sacrificó. Es sacrificó, es sacrificó, por mí. Jesús, por mí, por mí, por mí. Gracias.